Por acción, invitados, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra compañía en un día tan singular como este. Hace ya tres años, parece mentira, iniciamos este largo camino de lo que era un proyecto, luego fue buscar financiación y por último las obras que nos han llevado casi año y medio. Y tres millones de euros, que también hay que decirlo. Pero el resultado está a la vista. Ahora, hemos integrado en este edificio a todas las emergencias de nuestro pueblo. Está la policía local, está Protección Civil y Curroja. Siendo por eso un edificio singular. Ahora nos toca lo más difícil, sabernos, coordinarnos entre sí. Colaborar y cooperar, porque como bien dicho, lo hemos integrado. No he hablado de cooperación. Pero soy segura, miembros de la Curroja, de Protección Civil y Policía Local, que sabréis hacerlo. Que todo es voluntad y sé que tenéis voluntad y mucha. Es el momento, además de disfrutar de una obra bien hecha, y atrás quedan las estreches de la Policía Local. Aquí está César, principalmente de los tres que vais a convivir, posiblemente el edificio que más estreches tenía era la Policía Local. Hemos realizado un edificio amplio, digno, moderno. No se trata ahora de describir detalladamente la obra, sino de resaltar que hemos logrado armonizar la necesaria funcionalidad con la estética y el buen gusto. Sí que algunos pensaréis, cuando habéis venido, que estamos un poco alejados. Y yo os digo que no, que esta zona, a muy corto plazo, será el corazón casi de Basaulio. Hoy estamos en Azbarren, pero Azbarren, Sarrato, Luce, Palabasconia, van a ser la zona de expansión de la modernidad de este municipio. Pero no puedo olvidar de otros compañeros de este edificio. Hoy nos acompaña Protección Civil, voluntarios de una larga experiencia, más de 25 años con nosotros. Que los que sois de Basaulio sabéis que están en todos los sitios, que con todas las entidades colaboran, que intentan coordinarse con la Policía, aquí en Iñaki lo vamos a hacer mejor todavía. Y quiero agradeceros a los siete voluntarios, pues vuestra presencia aquí, con Iñaki a la cabeza. Y si alguien tiene tensión, compromiso, dedicación, sois los 200 voluntarios de Curroja, también tenéis un buen edificio, moderno, actual, digno, donde podréis, en fin, hacerles la gran labor, y sobre todo, la parte más importante que es la formación, donde tenéis unas aulas importantes para la formación, para la educación de los voluntarios. Agradecer a todos ustedes su presencia y que mis primeras palabras sean para felicitar a Rony de Juan como alcaldesa de Basaulio, pero a toda la corporación por estas magníficas instalaciones que vamos a visitar después, que inauguramos hoy, que van a conseguir, en definitiva, prestar mejor servicio al conjunto de la ciudadanía, entendida la seguridad por un concepto global, que agrupa policía local, protección civil, Cruz Roja. Estas instalaciones tienen que servir, insisto, para prestar mejor servicio al conjunto de la ciudadanía, y creo que además responden al nuevo concepto de seguridad pública que estamos impulsando mejor, que hace dos meses, todos desearíamos que esto acabara definitivamente, que desapareciera de nuestras vidas el terrorismo, pero mientras esto no ocurra, vamos a mantener el listón muy alto, la guardia alta y las exigencias para que reclamemos todos juntos a ETA, que tiene que dejar definitivamente la actividad terrorista. Y por eso, por mucho que algunos nos pidan que flexibilicemos nuestras exigencias y nuestra política, o que cambiemos nuestra política frente a ETA, no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer por algo muy sencillo, porque no somos ni las instituciones, ni los demócratas, ni el Estado de Derecho quienes tienen que cambiar, quienes tenemos que flexibilizar, quienes tienen que cambiar radicalmente, quienes tienen que tomar decisiones, son ETA y su mundo.